Esta canción se llama Mojado en versión chacarera Yo sabía que te ibas a ir Hoy por fin te vi partir Yo pedía que te ibas a ir Hoy tu voz la oí decir Yo me voy de aquí Me voy de aquí No tengo nada que darte a ti El otro lado es la solución Por todas partes se oye el rumor Yo me voy de aquí Te vi partir Ahora estoy sola Sola sin ti Hoy te vi partir 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 Solo corazón Una sola tierra Todos somos familia Ya son dos días que no estás aquí Hoy Pedro corre Hoy Pedro corre Y yo me voy de aquí Que quiso huir Lloro por ti A mis espaldas Hoy voy decir Yo lo vi partir Yo lo vi partir Partir Yo lo vi partir Yo lo vi partir 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 Música Un solo gusto para toda la humanidad Música 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 Música